cuando tú lo amas tú pides por él en un dicho muy importante que cuando tú amas a alguien tú pides por ellos tu intercedes por ello ayer me ayuda a fulanito de tal de compasión lo importante que es que cuando tú pides por otros con sinceridad la gente va a responder primero en verdad el otro día está hablando con un amigo jaén sólo digo su primer su segundo nombre y me dice pide por una casa por mí está bien estoy pidiendo por él por jaén por su casita pero también allí me está escuchando primero no está tan mal no está tan mal pero estoy pidiendo por jaén pero ayer dice tú estás pidiendo por mi hijo claro que sí pero te voy a responder a ti primero porque tú te uniste con con mi hijo yo soy su hijo y el otro yo está pidiendo por él unidad increíble y de aquí estar pidiendo por cada uno de nosotros y por nosotros cada uno estar unidos trabajando juntos trabajando juntos muy importante estamos en el reto de ticuna clale de hacer los 10 salvos de rabbi nachman este mi ticuna clale importante y estamos siendo hit bodedut plegaria personal y estamos dando caridad sentada cuando buscamos del creador tenemos que poner esta combinación que como un boxeo one two three boxeo se da cada caridad hit bodedut plegaria personal y ahí puede intercedir por todo el mundo ayer tiene compasión por mi tía por mi abuelo por mi hermano por mi amigo por mi rabino y vamos a estar haciendo ticuna clale los diez salmos de rabbi nachman que dicen que reparan todo error con la clale luego pone aquí los diez salmos que recitamos lo hacemos todos los días antes de nuestro hit bodedut o tal vez después no hay problema ticuna clale significa el reparamiento general y principalmente se usa para reparación de pecados sexuales y muchos de nosotros hemos picado así pero también se usa como algo para reparar los errores generales que hemos hecho la idea aquí estar trabajando y estar buscando el creador para sanidad uno tiene que poner trabajo no cuando uno pone en una en una medicina en el doctor está haciendo idolatría aquí hay que estar buscando cómo trabajar juntos quiere ser contestado quiere ser sanado pide por otro es el líder tú quieres algo bien para ti pide por el otro hay que gracias hay que estar agradeciendo pidiendo por cosas pequeñitas papi ayuda me quería comprarme una cerveza y no sé cómo ir a la cervecería ayúdame a llegar a la cervecería o entregame una cerveza porque no papi se alegra comprarte cosas así cosas chiquitas cosas enormes hay que pedir por todo hay un dicho que me gusta un pensamiento que hay que pedir por todo y pide por lo pequeño y mantén tus ojos pelados porque vas a recibir ayuda para construir tu emuná y cuando veas tienes que recordarlo y ponerlo por decirlo así escrito en tu corazón en tu mente para y dar gracias verbalmente gracias por que respondí te x y y una vez que agradeces activas el lado de ayer que quiere darte más y también estás pidiendo por el otro ayer te quiere dar más y de hace edad que ayer te quiere dar más y hace hipote y tener activas una relación increíble personal con el que te resuelve tu papi y está reparando ticuna clave y gana 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 va a ser de ganancia y va a ver la mano del creador y va a obtener una relación personal increíble como nunca la ha tenido requiere trabajo pero se puede requiere trabajo pero se puede cuéntenme su historia de sanidad como ayer nos está ayudando por medio de este de este grupo punto tor서 contamarás preces shalom ale workflow do c survey do c y y y y y y